Bueno, mandame un mensaje rapidito. Mario, quería dejarte el saludo nuestro de la Concejalía por los 200 programas de Laberinto. Es un placer verlos. La verdad que toman la política de una manera muy especial. Hacen llegar al vecino información sobre todas las actividades que hay en Itusengó. Muchas personas no conocen quiénes son los concejales o las tareas que realizan ustedes de una manera especial. Siempre con simpatía y buena onda vienen a las oficinas y hacen los reportajes mucho más amenos, como si fuese el living de tu casa. Así que es genial. Muestran lo que hay en Cultura en Itusengó. Reconocen a los artistas que tenemos acá en Itusengó. Son muy valiosos. Desde el under hasta los más grandes que hay. Así que la verdad es un placer. Las charlas de café, chapó, lo mejor. Y bueno, por muchos 200 programas más y seguimos viendo Laberinto como siempre. Felicidades. Gracias, Claudita. Don Esteban, mi amigo Esteban. Periodista, maestro de muchos de los que después de vos agarramos este sendero. Un honor tomar este cafecito contigo y por los 200 programas del Laberinto decirte que formás parte, obviamente, de él y queríamos un mensaje tuyo, nada más. Yo pienso que es que continúa la transmisión independiente, la transmisión alternativa, pero la transmisión seria. Es el verdadero periodista de la Argentina. Porque ser periodista de los grandes medios de los monopolios es quedarse sentaditos esperando que te digan qué podés escribir, hasta dónde, cómo, cuándo y con el bien. Bueno, ¿por qué muchos no te lo dicen? La felicitación no solo es amargo, es a todo ese grupo que ha sabido amalgamar y que camina junto en pos de tener a un Ituzengó, que no es solamente Ituzengó, son los destinos que lo rodean bien informados. Tratamos de hacer lo mismo desde otro lugar, pero coincidimos en algo. Hay que decir la verdad de frente, con gracia, con humor, con lo que ustedes quieran, pero solamente la verdad. Lo demás es cartón pintado. Gracias, Mario, y que sean 200 más. Te agradezco mucho, Esteban. Muy amable. Acá me está comentando Mario que cumple 200 programas, así que nada, los felicito. Sigan adelante, es muy bueno el programa, tiene mucha crítica, mucha diversidad, está abierto a todos los pensamientos, así que eso es una cosa muy valorable y mucha suerte y que sigan adelante por 200 más. Un saludo. Gracias. Gracias.